de gran parte de América Latina. ¿Qué le han parecido, Elisa, los festejos del bicentenario de los últimos 5 días? Maravilloso, lo he hecho por el gobierno de la ciudad y lo he hecho por el gobierno nacional, las dos cosas perfectas. Muy bien organizadas, yo creo que hay que elogiar al gobierno por su organización, porque la organización es lo que garantiza que la gente vaya con tranquilidad y yo estoy seguro que después del primer día empezó a ir más gente por mejor organización. A mí me parece lo más importante fue que la sociedad, el conjunto del pueblo, se hizo cargo del festejo del bicentenario. Lo triste hubiese sido que este bicentenario hubiese quedado reducido a alguna recordación de tipo académica o en el marco de los funcionarios o de los dirigentes políticos. Y lo cierto es que me parece que lo que pasó fue que la sociedad, el conjunto del pueblo, se tomó este festejo del bicentenario como propio y me parece que esa movilización enorme que se generó es lo más valioso y lo más distintivo. Bueno, creo que toda la ciudadanía coincide en que estuvieron muy bien.